Muy buenas amigos de YouTube, esto es un nuevo video del F4D2 En la campaña de The Passing Como los que siguieron los capítulos anteriores Ya pasamos What? Ya escucho el tanque me parece Dej de puta Dej de center pasamos Así que agarramos el coche y nos fuimos a la mierda Y acá terminamos Y ahí está el chancito del F4D1 Que es Francis, que no sé, estaba en inglés No sé por qué no es el trabajo Pero bueno, así que No, acá estamos Y bueno Vamos a empezar Mira, estas chancas son cosas No sé por qué esto está en inglés Creo que Porque antes de Es como una campaña aparte esto No sé, es medio raro Creo que se van a caer en las pastillas Ya sé Ya sé No sé por acá No te morís Yo también Yo también Yo también No sé todo a putas Uuuu Empezo a llorar Pensé que eso pasaba en Hay otra campaña más adelante que también llue Y cuando lluega Se vienen todos los zombies Uuuu De puta morita Si vamos por acá No vamos No se ve una pija No se ve una pija Mita suya Mita suya A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Hijo de puta Me parece Un chato mal Entonces es una mierda El tanque está por acá Ah no tengo píldoras Escucho el tanque pero a la vuelta nada más Ese no me lo toco Le quiero tirar esto ¿Dónde estás hijo de mil? Puta ¿Dónde está? Está escondido por acá, ya sé Está por acá, está por acá Está acá, está acá, está acá Espera, espera, espera Vamos a romper esto, vamos a romper esto Ahí está, ahí está, ahí está Voy a lanzar, agarrar cosas Concha de tu hermano Te pueden enterar, lejos de... Uhhh Muerte Uhhh, la puta madre Uhhh, se abrió uno Muerte Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta Uhhh, la puta madre Concha de lora Nos violan a todos, mira, mira La puta madre boludo Y boludo, resucitada, le entré a la... La molotov Pero era para matar al tanque si no No se, va a violar Ha sido un defrivelador por acá Si lo puedo revivir No, 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 no pedo Bueno pero agarrá... Agarran su botí Si Sampiola, ¿no? Si Sampiola, Sampiola Mmm... ¿Pero dónde me voy a hacer nada? ¿Pero nada, no? Bomba casera ¿Pero nada? ¿Pero nada? ¿Pero nada por acá? Bueno, si no fue caucho Toma bien No se que vamos a tener que seguir solo Solo, solitos Y escucho un gordo tragasalo por acá ¿Pero nada? No se que nos cuesta ¿Qué da igual la chocopija? Toma allá, tomo allá Ah, parece que puede subir por ahí ¿No me ponía cuenta? oh quedamos trenada mas, si vamos a grabar si vamos a borrar aca ehhh vamos a borrar aca naaa vamos a parar, vamos a parar tiene esta tienda vean 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 te la pasaron por el forro lorto se la ganan a puto se la ganan a puto no se vio de mi puta juh tenia ayuda shit se que te pario zambie de mierda juh la chingada madre donde estas hijo de puto tio por aca ahi esta gordo puto por aca de nada no por aca tampoco ahi esta el el chingacito coch esto lo podran revir me he olvidado ahi esta toma pero soy buen amigo porque este le remete a la cabeza ahora si vamos por aca ahi callate vos donde podemos ir ah pero mira creo que esta el witch de casamiento esta esta donde estas ¡Saltas! ¡Saltas! Tranquilo Debe estar por ahí Ahí está ahí está ahí está Buen día grupo Te voy a traer gris a la pendeja ¡Ja! ¡Da, boludo! ¡Zombie de mierda! ¿Qué son, hijo de puta? ¡Da, boludo de puta madre! ¡Saltas! ¡Vamos a morir! Me olvidé de decir que puse la partida en público así la gente pueda entrar y jugar con gente Pero mira, es un chabón de verdad Y tengo poca vida Así que vamos, vamos, vamos Con gente más divertida ¡Vamos a morir! ¡Jug counten! ¡Está no me ha acuera! ¡Ahí está! ¡Mucho mejor! ¡Sigamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muchas gracias ¿Para acá? Bueno, todo lo que quiero, la AK Y la katana Bueno, no sé de putos de mierda Cuánto Me maté, madafaka Me maté Me maté Me maté Cero, cero, cero Cero, cero, cero Bien, carajo Y bueno, acá estamos de vuelta Me ha robado uno Inactivo, Nick Creo que entró otro chabón, fue allá O se fue, no sé Se fue a la mierda Se fue a la mierda Me maté Me maté Me maté Me maté Carajo Vamos a buscar 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 Por acá En cine no le había acarado todavía El chabón Pa Puta pese de mierda detrás Me volto a que yo me abrazo ¿Cómo los cojo? Apárense Putos de mierda No, mierda Ayúdenme Puta que son Me dejan rater Me van a chupapijas Ya se han amoreo ustedes Putos Tenemos que matarse Me mataras Taro Miro Miro Aaaaaah Taro Me la vida Ok ¿Puedo preguntar? No puede. Mano, viera Me voy a injectar el malo Vamos al poder Oh, sin una Vamos a los pedo ahora Ehm Creo que sinceramente todavía me he quedado con acá Vamos a pararnos Ok, vamos para acá Vamos para acá, ¿no? Vamos a disparar porque estoy hecho la prueba La prueba No importa Venga, un puto de mierda Bueno, si esto Morí de la puta de la prueba Un Marron Munker Mierda Ah, todos a mil Concha de tu hermano Mira, no soy el único del equipo Porro de mierda Mira, acá va a pasar Hay un easter egg Si pasa, una banda No, pero ya pasa Voy a hinchar el tercero Ahí está Vamos para acá Bueno, si No, no hay otra ¿Pero qué es? Lo meto yo ¿No? Retroche Que más putos Ehm Vamos a ver las probes Ya no No hay nada más Me meto con las pilas de la foto No quiero ver Buen día No hay nadie Ah si tenemos que pasar al otro lado ¿Qué es el otro? No, por acá No, el otro lado ¡Mierda! Se lo pillan Pues yo cubro para acá Voy a grabar, no, ni para acá pues Eh... Están subiendo por ahí Están agarrados, puto Si vamos por acá Pfff A ver, a ver, a ver A ver, a ver Se cambió la MCC Esa mierda MCC Me mató, mirame Esa, la que le hay que voy A ver, por acá, por acá Unas De puta no me spares Por acá, por acá, por acá Maldito vos Está voy abajo Maldito vos Pero mira donde está, loco, dejate de joder Yo me a la mierda Que pelotudo Me va a matar eh Buah vamos a matar a yo Uy puta me cae todo Va a perder tu Es un mago de chon Va a ser una tibia Va a perder tu Hermano píldoras Nooo Tiene frivillado el chon Asi que si, pues si alguno muere Hijo de puta El disparo me bajo un montón de vida De la pared Puedo resistir un poco mas Tampoco tanto Si Vamos para acá, para acá Hay que ir en equipo Puto de mierda Toma ahora, estupido Hay que bajar No, aperto Estupido Es una araba eh Uy, me estoy quedando sin balas encima Uy, escucha el tanque La puta madre Esta es la carrera Cuesta Tengo un D-Pib Unito Dejando Dejando Lo que lo cura porque Si no 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 Curé WTF Para acá, para acá, para acá No, ayuda Oh, gracias Si ven otro chaval me aparece Me salvó la vida Vamos a volver a ganar Suave, suave, suave Vamos, vamos, vamos No, mira Osa Oh, hijo de puta No se muere, boludo Morita, hijo de puta Ahí está Porro de mierda Se moría, loco Me quedé con cinco de vida Mira, mira Bueno, se va a morir Cubre, cubre, cubre Tengo un poco más de vida que él No, se levanta No, se levanta No, no, no No, no, se levanta Ah, se levanta ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Hijo de puta! ¡Cuántas son! ¡Sube! ¡Sube! ¡Apala! 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 ¡Vamos gente! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡No! ¡Uff! No te puedo reír No te puedo reír No te puedo reír No te puedo reír ¡Noooo! 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 ¡Vamos negro! ¡Sue la salvación negro hijo de puta! ¡Levantame! 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 ¡No! ¡Hija de puta! ¡Esperá a mi primero! ¡Está más cerca! ¡Ale forro! ¡Levantame! ¡Levantame! ¡Noooo! 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 ¡Somos! ¡Somos! ¡Noooo! ¡El Breno! ¡El fuego está vendiendo! ¡Llegamos la pija! ¡Uff! Llegamos, no hijo de p*** Cerra Bien, vámonos, pide Y bueno gente, espero que les haya gustado El capítulo de hoy Aparante me acuerdo Y nada gente Like, suscribir, compartiros Compartiros Y comentar Que parte más les gustó el video O algo que quieran Comentar, no? Así que nada gente, espero que Que le vayan a ver y nos vemos Here we go Outro 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 Outro